Quiero verte jugar, todos los domingos, todas las canchas salir a ganar. Se lo dedicamos a todos los hijos de puta que no queremos. Y yo a salir campeón. Se lo dedicamos a todos los hijos de puta que no queremos. En una fiesta la hijueputa, socios, que es lo único que tenemos que hacer y todos ustedes tienen que meter ahorita. Y gracias por colaborar, porque esto va a ser único. Y por eso vamos a estar una hora antes haciendo la previa. No en un costado de la tribuna, sino en toda la parte interna. Porque todos los que están acá y los que no vinieron, sentimos el amor y vamos a empujar por este campeonato, socios. ¡Vení, vení, salta conmigo! ¡Vení, vení, salta conmigo! ¡Vení, salta conmigo! ¡Vení, salta conmigo! ¡Y de los que no te han hecho más! ¡Yo soy mi millón de alegría de mi corazón! ¡Eso es mi millonario! ¡Y cuál es un campeonato! ¡Para todo el pensamiento que hoy te dejan de la nación! ¡Para Dios! ¡Y de los que no te han hecho más! ¡Vamos los niños! ¡Vamos a ganar! ¡Una vez más! ¡Devenimos al estar! ¡Vamos, vamos los niños! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gracias Dios! ¡Gracias! Es el mejor momento de mi vida y de la barra brava colombiana 1, 2, 3 ¡Comandos Azules! 1, 2, 3 ¡Comandos Azules! 1, 2, 3 ¡Comandos Azules!